Kevin Spencey y Michael Shannon estrenaron su última película Elvis y Nixon en Nueva York. La película cuenta la historia sobre el encuentro extraño entre el rey del rock and roll y el presidente Richard Nixon en 1970 en la Casa Blanca. Su encuentro es inmortalizado para siempre en una fotografía que es la imagen más solicitada en el archivo nacional. El encuentro real tuvo lugar el 21 de diciembre de 1970 cuando Elvis se presentó sin previo aviso en la puerta del noroeste de la Casa Blanca con su amigo Jerry L. Shelley. La película pone muestra de una forma hilarante e improbable, el encuentro entre el rockero y el político, interpretado por los actores Kevin Spencey y Michael Shannon. El dos veces ganador del premio a la Academia Kevin Spencey interpreta el papel de Nixon y dijo que el encuentro fue muy gracioso años antes del infame escándalo de Watergate de Nixon y esto era muy atractivo para él. Fue agradable interpretar a un Nixon que no tenía que cargar con tantos problemas, además fue un encuentro muy privado y lo que era muy interesante para el personaje, porque fue bastante íntimo. Shannon en el papel de Elvis dijo que era difícil de retratar una figura cuya vida ha sido ampliamente difundida. Es muy difícil, no hay duda de ello. Quiero decir, nadie puede ser Elvis, solo hay un Elvis. Pero pensé que la historia era digna de ser contada y es por eso que lo hice. Con el fin de obtener una mejor comprensión del legendario rockero, Shannon recibió la ayuda de un amigo personal de Elvis, Jerry S. Child. Elvis y Nixon se estrena este mes en Estados Unidos.